El Vino Pizzolón Bueno, mi nombre es Elvino Pizzolón, soy de Patagonia, de una universidad nacional de la Patagonia donde funciona un observatorio del agua y anteriormente, durante muchos años, también un laboratorio de ecología acuática donde estamos estudiando calidad de agua. Eso por una parte que es mi trabajo part-time, el resto es trabajo voluntario y como he participado en el movimiento que dio origen al rechazo de un proyecto minero en la ciudad de Esquel, en Patagonia. Vine acá justo para participar en el foro, o sea, principalmente para participar en la sesión de agua y minería o agua de extractivismo en la parte de agua y minería, que se acaba de desarrollar esta tarde y esta sesión fue prácticamente dedicada a Latinoamérica, hay una organización que es Francia América Latina y fue en castellano, fue un alivio también, un problema con el francés y creo que fue muy bueno, muy fuerte, podernos encontrar acá de todo desde México a Centroamérica, a Perú y con otros compañeros también de nuestra región que en algunos casos nos conocíamos y de nuestro país y otros no. Entonces, lo que hay en acto, esta sesión agua y minería es la primera vez que se hace, que se integra al Foro Mundial Alternativo por el Agua y es porque realmente está habiendo una invasión tremenda en toda América Latina. La invasión es por todos los recursos de la tierra, por la mercantilización de la tierra y de la vida, por todo lo que hace a la vida. Entonces, particularmente en América Latina y los que estamos cerca de los Andes, que es nuestra gran columna vertebral, experimentamos de distintas formas esta invasión minera que es absolutamente destructiva para el ecosistema, para la vida, para la política, porque primero son enormes cantidades de dinero, entonces, por lo tanto, manejan un poder de corrupción terrible, eso subvierte todo el poder político, erosiona el sistema legal, el sistema de protección, las leyes que en otros países se han puesto muy rígidas, entonces han emigrado con las industrias o los procesos más contaminados a nuestros países. debilitando a través de los poderes, de las deudas externas y de la corrupción, debilitando las resistencias internas. Entonces, ante estos procesos que son netamente destructivos, estamos hablando que un pueblo que recibe el proyecto de una minera que viene con toda la presentación, le dicen que van a tener trabajo, riqueza, y eso es la presentación para obtener lo que se llama el consenso social. Si no hay consenso social, a las mineras se les hace muy difícil instalarse en el lugar. Entonces, el caso de nuestro pueblo es que empezamos a ver de qué se trataba y aprendimos mucho porque no sabíamos nada de minería, aprendimos mucho en estos 10 años y compartimos, así como nos ayudaron, compartimos con muchos otros pueblos a lo largo del país y también en algunos casos de afuera. Hay una página web muy buena, que van a ver que tiene llegada mundial, que es www.noalamina.org. Entonces, digamos, la experiencia del pueblo fue que cuando entraron con un atropello total, se creían los dioses que nos venían a salvar y que teníamos que hacerle así, alabarlos. Fue el primer experimento y fueron tan estúpidos que ellos se generaron la resistencia a todo nuestro pueblo porque había que ser muy estúpidos para no levantarse, muy babosa, con perdón de las babosas. Tanta la soberbia con que vinieron que se generó una resistencia global a tal punto que el proyecto fue por múltiples acciones, múltiples colectivos, que nadie pedía permiso, pero si se comenzó a discutir el proyecto, primero era obligatorio, nadie discutía el proyecto. Podíamos discutir si se hacía de esta forma o no, pero al final nos tomamos el permiso para discutirlo socialmente. Desde la universidad fue tal vez un rol importante en informar con un halo de científico que tenemos los universitarios, pero después informar sobre el riesgo que venía, que era el cianuro. Después descubrimos que no solo es el cianuro durante el proceso de la mina, que dura 10 o 20 años, cantidades enormes de agua, cantidades enormes de electricidad, cantidades enormes de combustibles, todo a favor de la mina. ¿Y para qué? Para que dejen solo el 2% de los que ellos declaran. Nadie va a controlar cuánto declaran del material en boca de mina. Y además se les reintegra el país, si la empresa minera exporta el mineral por puertos patagónicos, les devuelve el 3%, de manera tal que el negocio que nos proponían era destruir todo nuestro ecosistema, envenenarnos y que además le pagáramos el 1% le terminábamos pagando la minera. Esos son las... digamos cuando la política ha abdicado de sus funciones esenciales y en vez de trabajar para la gente, realmente se ha corrompido en forma completa. Eso han firmado las leyes mineras y la política de Estado que defiende la minería está haciendo esto. Volviendo al pueblo, quiero decirle que el pueblo se levantó en rechazo y mediante la movilización, mediante aspectos legales como recurso de amparo, que llegó en el año 2007 a la Corte Suprema de Justicia y ratificó el paro del proyecto hasta que no se encuentren formas que no dañen al ambiente, cosa que esta minería a cielo abierto es dañina de por sí, por definición, y no hay método que no pueda evitar los drenajes ácidos de minas. Eso quería decirlo. Aparte del chanuro, los drenajes ácidos de una mina está estudiado, hay mucha investigación ahora, estudios financiados por todo el sector minero, las universidades de todo el mundo, y de modo que se está sabiendo cada día más, y un drenaje ácido en la mina Richmond, por ejemplo, han estudiado, tiene 3.000 años, de acá al futuro va a durar 3.000 años. Hay drenajes ácidos, han estudiado en España, de la época del paleolítico, de las minas de hierro, porque la edad del hierro, cuando se empezó a usar, han quedado arroyos pequeños, solo que ahora lo que vendría con esta minería serían drenajes ácidos enormes. En Estados Unidos tenemos 25.000 kilómetros de ríos contaminados con metales pesados, y ustedes saben que se bioacumulan y generan, el drenaje hace una bomba de tiempo que va envenenando de a poco hasta que aparecen todas las enfermedades degenerativas, cáncer, enfermedades reproductivas y malformaciones en la descendencia. Bueno, todo esto se ha hablado hoy, y con ejemplos en todos los desastres que hay a lo largo de todo Latinoamérica, y las resistencias también, cómo es posible frenar estos proyectos, y desde el fondo del mundo decirle a este mundo supuestamente civilizado que no va más, que no va más, y hay muchos proyectos de caso, pero siguen insistiendo, de manera tal que no es una lucha que tiene una palabra final, hay que estar permanentemente con los ojos abiertos, y sobre todo en este momento lo que está surgiendo acá en Francia, que es esa necesidad de conectarnos, conectar norte-sur, el estartismo parece que ha llegado acá también, entonces conectar todo esto para decir basta, es un sistema absolutamente necrófilo, o sea, que va derecho a la muerte, a la destrucción, no tiene ningún futuro, no tiene, es sustentable, es mentira, o sea que eso es un poco lo que ha ocurrido acá. Gracias por ver el video.